Por esto San Marcos, digo que seguimos con la síntesis, en el capítulo segundo nos cuenta que estando Jesús en Cafarnaún, y como predicaba, y parece que casi sin querer le nacían milagros, que es lo que debe hacer el cristiano, había por allí cerca un paralítico, totalmente paralítico, de silla de ruedas que entonces no existían. Bien, entonces se ve que quisieron hacer una prueba y dijeron, vamos a ver si este hombre, otra vez cuidado que lo humano ahora vuelve a estar en crisis, vamos a ver si este hombre que habla tan bien y que hace tantas cosas, con este paralítico que está totalmente arrugado de huesos y de cuerpo, a ver si nos lo arregla, malicia. Ya verán ustedes qué bien y cómo van los milagros. Bueno, fueron unos cuantos, en unas parihuelas recogieron al paralítico, no se podía mover, naturalmente lo llevaron ahí tendido, hasta la presencia de Jesús, pero se encontraron que cuando llegaron con el paralítico, se había remolinado tanta gente en torno al Señor que predicaba, que no pudieron llegar hasta él. Bueno, poca fe que tenían, porque también Jesús puede curar a distancia, pero no, tenían que llegar hasta él. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues una cosa que no se puede hacer. Se encaramaron al tejado, quitaron tejas, metieron al paralítico arriba en el tejado y por el agujero de las tejas, no había cielo raso entonces, naturalmente, le metieron con unas cuerdas para abajo, y sin saber cómo Jesús, que estaba hablando a la gente, se ve bajar. Y se lo vio delante. Jesús, que antes de ver ya había visto todo, ahí les esperaba, ahí les esperaba, otra vez lo humano. Fíjense que hay una cierta fe, hay un titubeo y una cierta fe, y por eso Jesús va a jugar con ello. Ese es otra vez el cristianismo. Igual le puede pasar, noten que el paralítico no era cristiano, era un judío, naturalmente. Igual le puede pasar a un japonés que a un cristiano. Tenían una fe, pero dudosa, recogen al hombre, lo meten del tejado para abajo y lo hacen descabalgar delante de Jesús. Y Jesús, que se lo ve delante, interrumpe su sermón y dice, fíjense bien, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Se imaginan ustedes el lío que se arma? ¿Qué le ha dicho? ¿Para eso hemos venido? Este hombre nos toma el pelo. Y ustedes se imaginan la decepción terrible del pobre paralítico, llevaba treinta o cuarenta años arrastrándose. Que le habían dicho, oye, si tienes suerte y te dejas, a lo mejor te curan, ¿eh? Y ahí en su camilla se escuchan esas palabras, tus pecados quedan perdonados. ¿Para eso hemos venido? Ahí está todo Cristo. Ahora hagamos la pregunta al revés. Pues, para eso hemos venido, evidentemente. ¿Qué es más grande? Es Jesús que pregunta, cuando los ve, diciendo, anda, eso lo hago yo también, decían por ahí la gente, también lo hago yo. ¿Qué más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O, levántate y anda. Preguntemos nosotros, que es más fácil. Es que no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que es el hombre. Decir de verdad, que sea verdad. Tus pecados quedan perdonados. Es decir, tu alma empieza a ser alma de niño ahora mismo. Que sea verdad esto. O decir, tú que estás tan arrugado y encogido, venga, extiéndete y camina. ¿Qué más difícil? Perdonar pecados, evidentemente. Claro, y ahora verán el indicador. Cristo que piensa bien, dice, pues, para que veáis. En ese para qué. Para qué. Final. Para que veáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados. Que es lo difícil. Ahora os haré lo fácil, que para vosotros es lo difícil. Como entendéis las cosas al revés. Coge tu camilla y anda. Y el tío de un salto, coge la camilla y se puso a andar. Y la gente se quedó estupefacta. ¿Estupefacta de qué? De que el paralítico había cogido su camino y anduvo. No estupefacta de que ese paralítico que iba con su camilla a cuestas, antes era al revés. Antes era la camilla que llevaba a cuestas del paralítico. Había invertido el mundo, sino que Jesús lo acababa de invertir. Ese paralítico que iba con su camilla a cuestas, por primera vez en la vida quizá, acababa de estrenar alma. Totalmente limpia. Como las alturas de los Alpes. Totalmente limpia. El milagro se había hecho dentro. Indicador, por tanto. ¿Ven el milagro? El milagro no se hizo. No curó el paralítico por curarlo. Para que veáis que el hijo del hombre puede perdonar pecados, haré un milagro. El indicador. Es decir, no tiene importancia curar o no curar un paralítico. Lo que tiene importancia es que lo que veis, los que veis al paralítico curado con este indicador, gracias a este indicador de la curación, lleguéis a concluir, este hombre que tenemos delante tiene poderes divinos. ¿Ven? El milagro conduce al descubrimiento de Cristo. Es decir, por tanto, que el milagro en sí no significa nada, más que un indicador hacia la verdad. Pero hay otra verdad todavía ahí contenida. Fíjense que bien, que tampoco lo sabemos y también es cristología. ¿Dónde empieza Cristo en el hombre? En aquel lugar donde el hombre es hombre, ¿verdad? En las profundidades del hombre. Quizá alguno de nosotros tiene un Cristo empezado en las manos, o en el corazón, o en el pulmón. Esto es un Cristo superficial. Esto no es Cristo. Cristo empieza en las bodegas del hombre. Donde yo soy yo, donde yo soy yo, y nadie más es como yo, ahí Cristo tiene sus raíces. Entonces, en lo profundo de lo humano está Dios. He aquí el milagro de Marcos. Esto sí que es magistrado. No solamente Jesús hace un milagro para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder, es decir, tiene poderes divinos, sino que Jesús hace una cosa. Yo te voy a curar, guapo, te voy a curar, pero empezaré curándote la enfermedad que tiene la culpa de tu enfermedad. Todas las enfermedades nacen, sabiéndolo o no, sin culpa o con ella, esto es diferente. Todas las enfermedades nacen en el ser del hombre. Un alma en pena, fabrica un cuerpo en pena. Por esto, no tiene mérito curar un paralítico dejándole al alma arrugada. Porque este alma arrugada volverá a cartonar el paralítico y mañana volverá a ser jorobado. Por tanto, lo primero hay que liberar el alma y decirle, mira alma, empieza a volar por todos los cielos de Dios, sin fronteras. Aquí el cuerpo no se arruga jamás. Primero, curar el cogollo del hombre. Traduzcamos en cristiano. Aquel cristiano que va por la vida y dice, bueno, pedimos favores al Señor, hay que pedírselos, pero le pedimos favores, por ejemplo, para el cuerpo, para el alimento, para la política, para nuestra familia, hacemos muy bien, pero esto es lo mismo que tomar aspirinas cuando se tiene dolor de cabeza. El médico dice, no seas superficial, estudiemos la etiología, a ver dónde está la raíz de tu dolor de cabeza. Que a lo mejor se está empezando un tumor cerebral y tú lo tapas, lo camuflas con aspirinas. Esta es la vida del cristiano. Con un sacramento, con una misa dominical, con un retiro o con una clase maldada, como las nuestras, maldada, no mal escuchada, vamos tirando por la vida aspirinas. Y Jesús dice, tú te vas encogiendo, te vas paralizando. Solución. Señor, pues, desparalízame. Ah, no. No. Antes de desparalizarte, te tengo que liberar tu alma, que la tienes muy encadenada. Y aquí lo esencial de todo el cristianismo. Mientras nuestra alma esté encogida, acuérdense que dijimos una lección muy dura sobre este tema. Parece que los cristianos, sobre todo desde el siglo pasado hasta hoy, cuanto más cristianos somos, más escrupulosos somos, más miedicas somos y menos atrevidos somos. Porque somos cristianos. ¿No? Así estamos paralizando nuestro caminar. Hay que liberar el alma. Primero, tus pecados quedan perdonados. Es decir, cuando se trata de ser persona, no tengas miedos. Jesús se aparecía después de la Pascua siempre diciendo lo mismo, no tengáis miedo. Hoy en día la gente va preguntando, pero, ¿no está esto prohibido por la iglesia? O sea, que lo que sabemos bien es lo que la iglesia prohíbe. Qué bien. Qué bien. Pero no dijo Cristo que, y hablamos de lo negativo de Cristo. Y no sabemos lo que dijo Cristo que, lanzándonos a correr. Por ejemplo, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Por ejemplo, tus pecados están perdonados. Por ejemplo, lo de San Juan, aquel que sabe amar, ya está liberado de toda condición humana. Es el hombre llegado a su plenitud. Así que, el segundo ejemplo que estamos poniendo es más fundamental todavía para llegar a la condición de lo humano. El cristiano que se mueve de miedos, que siente cadenas por dentro, que no se atreve a dar su paso, que quiere que le ayuden. Bueno, ayudar es bueno, pero que si no tiene dos curas que le llevan por delante, no es capaz de dar un paso adelante. Que si no se aconseja, no es capaz de casarse. Que si no le quitas de encima con un papel, un, yo que sé, un casamiento que hizo de mala manera, no logra la paz. La paz es la libertad del alma. Y por tanto, todas las enfermedades empiezan en las bodegas del hombre. Hay que bajar a las bodegas, limpiarlas bien, de telarañas, de ratas, de detritus. Y una vez que el aire es bueno por ahí abajo, todo desde ahí dentro se cura. Primero se perdonan los pecados, después el paralítico es curado. ¿No les parece que el cristianismo de hoy es muy paralítico? Pues empecemos a quitar tejas, compremos unas parihuelas, sorprendamos al Señor y metamos al enfermo. El enfermo es el cristianismo del siglo XX, que es bastante enfermo. Todo arrugadín, le ponemos delante al Señor, y el Señor dirá, pues te perdono tus pecados. Y en aquel momento has de entender que la primavera ha entrado en tu alma. Lo demás, si el paralítico hubiese sido listo, lo demás ya no era necesario. Si el Señor te dice, tus pecados quedan perdonados, el paralítico habría dicho, ah sí, pues cojo la camilla y me voy. Debía haberlo hecho, no lo supo hacer. Tuvo que decírselo Jesús. No somos los cristianos así. Tenemos el vuelo del espíritu que es infinito por dentro del alma y esperamos que el Señor nos diga, camina. ¿Y por qué lo vamos a esperar? Si tenemos el espíritu suelto por dentro, caminemos sin que nos lo digan. La libertad, el poner sueltos todos los palomos de nuestro ser, la libertad, es ser cristiano. Luego, el cristiano que tiene miedos, lo que tiene es pecado por dentro y está creando parálisis. Tercer punto. Recuerden este capítulo segundo de San Marcos que es muy bueno y además, como ven, está muy bien captado. Bueno, hay un trozo más después de San Marcos que es que se quedaron los fariseos diciendo, este blasfema encima. Y San Marcos es muy malo, ya lo saben. O sea que, fíjense, han sucedido dos milagros. Uno de categoría fundamental. Le han limpiado todas las bodegas. Tus pecados quedan perdonados, ¿eh? Eres niño recién estrenado. Milagro fundamental. Un hombre nuevo. Y un milagro, no fundamental, pero más aparatoso. Este hombre arrugado, recogió su camilla y se fue andando a saltos como los gorriones. Feliz y contento. Feliz y contento. Los fariseos dicen, este blasfema. O sea que ante dos milagros, uno de los cuales tocaba las raíces del alma, se quedan los fariseos diciendo, Momento, esto no se puede hacer, ¿eh? Este hombre está jugando con Dios. Qué postura, ¿verdad? Qué elegantes los fariseos. Y San Marcos, que es malo, pudo haber dicho, bueno, pues la gentecilla de ahí, ignorante, dijo, a ver si este estará jugando con nosotros y con Dios. No, no dijo así San Marcos. Los fariseos. ¿Saben quién son los fariseos? Los responsables de la sinagoga. Es decir, los obispos de entonces. No tengo nada contra los de hoy. Pero si son como los de entonces, sí, claro, evidentemente. Y a lo mejor entre ellos estamos algunos de nosotros, entre los obispos de entonces. Es fácil hablar mal de los obispos, claro. Pero sí que está feo que los humanos somos capaces, ante una maravilla, quedar tan deslumbrados que digamos, esto no puede ser. Ya está, ya está fastidiado. Es mejor creer que es lo que no puede ser que no creer que sea lo que puede ser. Es mucho mejor. Soñar es la capacidad del hombre. Por lo tanto, qué ridículo y qué bien pintados quedan justamente los fariseos, las autoridades. Aquel que se va saltando, silbando de alegría, el paralítico. Los de arriba que están volviendo a tapar el techo que habían descubierto para que no llueve adentro. Jesús que acaba de limpiar las bodegas de un hombre. Todo el mundo feliz. Y las autoridades diciendo, esto es una blasfemia. Están retratados para siempre. Y seguramente se llamarían los cristianos de la época, los fariseos. No somos así nosotros. Ven como Cristo siempre va mucho más abajo. Es decir que Cristo no se compromete con autoridades religiosas de ninguna clase. Ni las conoce. Si recortan el vuelo del interior de un hombre. Si al ver un milagro eres capaz de decir, esto es truco. No estás con Cristo.